Yo sí tengo dos freaks muy muy fuertes. Uno es, puedo tener enfrente de mí al hombre más guapo del mundo, inteligente, divertido, cariñoso, con todo el dinero del mundo, y que quiera todo bien conmigo. Pero si tiene mal aliento, no existe. No puede existir en mi vida. No soporto el mal aliento. Eso me friquea muy muy cañón. Y el otro es las películas de terror. No puedo ver una película de terror jamás en la vida, por ningún motivo. No puedo, vaya, ni siquiera ver cortos de una película de terror, porque esa noche ya no pude dormir. A veces me friquea durante varios días recordando las imágenes. A veces hasta un solo cartel, o sea, una sola foto de la publicidad de una película de terror, me choquea. O sea, es un freak fuerte. Esos son mis freaks. ¿Y los tuyos? ¿Cuáles son? Todos somos freaks.